yo también soy un alma rebelde hola a todos soy mario de oporto portugal os quería saludar a todos principalmente a la familia chet sudaka y a los chicos que he hecho mucho de menos he trabajado muchos años con ellos y los tengo en el corazón y quería deciros que yo también soy un alma rebelde hola amigos leo chesu daca maría sola presente desde blanes con max muchas felicidades yo también soy un alma rebelde y cada vez más y más viva la rebeldía os quiero chesu daca un saludo leo desde méxico te seguimos desde que es corre camino chesu daca armas rebeldes también somos nosotros un saludo leo desde méxico espero vengan pronto buenos días señores y señores amigos de música today it's a very special day yeah it's jesu daca's new album it's called almas rebeldes yo también son una alma rebelde i'm a rebel soul too yeah rebel okay congratulations from mr fire it's the first ever jesu daca armas rebeldes congratulations from sir fire also hope to see you again in amsterdam soon yeah bless him bless him bless him ciao almas rebeldes levántense